muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir este es el último vídeo de este día vale si no es que los ven todos juntos el día de ayer pues bueno me encontré esta información de hecho ya salió otra información bastante nueva para agregar a otro vídeo que hice anterior a este pero bueno no logramos ponerlo porque bueno tampoco podría ponerlo las imágenes pero sí que han salido bastante importante como último este dato ya tenía rato haber salido no lo ya ha salido una versión un poquito más extendida y ésta sí me ha llamado la gente antes bien para aquellos que esperamos personajes overpower vale sobre todo lo que es el arconte sobre todo los personajes de los harvinder vale que en este caso son los de los factores los de rango alto vale que entre comillas eran 10 vale pues ya vimos el caso de arlequino y lógicamente esperamos que el próximo que venga pues sea mucho mejor que arlequino bien muchos como yo esperábamos que viniera en su momento capitano capitano no cuando nos presentaron dentro del vídeo de los harvinder los de los patúe nivel alto vale pues se ha presentado como una figura imponente probablemente tenga mucha relevancia aquí en esta versión de natlan en el tráiler se ha presentado pero también nos han comentado por ahí que vendrá a lo mejor otro segundo a tu y vale o harvinder pues bien la siguiente información puede ser un poco desanimada puede desanimar a la gente repito todavía no sabemos mucha información siempre en sí o los que venden sin tienden a ponernos la miel dentro de la boca y a veces la comemos así aunque se escuche feo y no miramos más allá vale ya no los hicieron con mero les recuerdo de ese árbol quemado que no pasó se vio una idea de lo que podría haber pasado gracias a la vida no logró pasar también nos lo hicieron con contain vale que se creía que furina iba a mandar toda la al final no fue furina salieron con otra tontería al final furina tampoco no terminó siendo 100% el arconte aunque sabemos que es el arconte vale por no por lore bueno por lore entre comillas el arconte pero no era el arconte al 100% pero al final bueno le damos ese lugar especial de ser largo al final de quien quedó con el mayor poder máximo dentro fontaine fue nivel vale y furina pues bueno quedó regalado un segundo punto eso sí no le quita que en game sea uno de los personajes soportes más fuertes y el sobre encima de venas pues al parecer se dice que trae el mawika que es la arconte y si la arconte la que tiene el poder dentro de la región del atlán pues al parecer va a conseguir un puesto de posición c de tu soporte ojo con esto no quiero que se vengan abajo no quiero que se me desanimen el hecho de que esté en su soporte se no significa que sea el tercer lugar de la posición de hora peor es decir dps de sus dps y sus dps secundario y sus dps terciario me imagino que se lo están poniendo por el lugar a b y cd la posición se sería para el tercer personaje esto no quiere decir que sea malo vale simplemente le dan una posición que podría ser jugada vale quiere decir esto información no se me va a tener una fuerte ganancia vale con personajes como sean link como es balanque que son personajes malan que todavía no sabemos quién va a ser o cómo va a funcionar entre el juego pero por lo menos de si alguien sí podemos decir ciertas cuestiones y quiere decir lo que sea sucede que va a ocupar más o menos en la misma posición que sean link vale va a hacer daño puede que haga un daño puede que incremente también como tal el daño final del equipo la posición será secundaria habla de una adopción de ataque adopción del gran ataque de todo el equipo puede ser que a lo mejor haya dos opciones número uno ella convierta el ataque todo el equipo en general como lo hacen algunas armas de de inazuma vale que según la recarga energía de todo el equipo pues es el daño que genera esa arma pues pueda que funcione de esa manera extraiga el daño del ataque que tengan todos los compañeros y se traduzca en más daño a otros personajes o ese daño lo pueda traspolar a un personaje en concreto vale puede funcionar de esa manera la otra puede ser que bueno ella y te daño de todos los demás compañeros y se lo pase a ella es una posibilidad ya tenemos armas que funcionan así que no se han usado correctamente que no se usan de hecho en las que menos se usan en el juego pero puede llegar a funcionar y la otra parte porque aquí hay una tercera parte y es la sorpresa final también se las voy a dar puede ser volverse siete sorpresas sería la mejor hasta ahorita que viene de las 5.0 en adelante bien se comentó también que en la versión de natal una versión muy 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 adelante vale se comenta que probablemente tenga uno de los harvinder que no vino en el trailer principal que en este caso se comentaba de columbina y se contaba de capitano recuerden en columbina se dice que puede ser una reina celí etcétera ya veremos que nos hablan hasta ahorita no sabemos nada nada de ella no podemos priorizar nada vale bien entonces se dice que dentro de las cartas estas cartas parte de las recuerden que los personajes aparecen en unas cartitas nos cuadritos de cartas se dice que uno de los personajes que pueda agregarse a ese conjunto de personajes sea la doncella columbina entrará al grupo de cartas el capitano que era alguien que yo esperaba precisamente porque el personaje se ve guapo pues al parecer no entrará dentro del grupo de cartas nuevamente esta es la tercera vez que ya nos comentan que al principio sí luego que no y otra vez nuevamente que no va a venir capital chicos no significa que no vaya a agregarse en un futuro nos queda todavía la región completa cien por ciento atlán nos queda cien por ciento de shnaya que es la región helada de donde vienen los fatuís la mayoría de ellos son los harvinder y no sabemos si hay una versión de caenria porque dentro de la historia del trailer que nos presentaron donde íbamos hacia versiones 1 2 3 4 5 etcétera tiene una de caenria y venía probablemente una donde ya le vamos a definir la historia final del juego más aparte lo que le quieran agregar al juego así que por lo menos nos quedan todavía esperanza dos años de que pueda venir capital hasta que no definan que esté muerto similar a cómo pasó con ignora no hay ningún motivo para que no podamos seguir teniendo la esperanza lo de columbina tampoco no les voy a decir que sea 100% cierto porque no nos han presentado al principio falta un chingo para que lleguemos a la versión 5.6 que fue donde nos soltaron en este caso a la última harvinder para que fue al equino así que de aquí para allá por lo menos en la 4.2 4.3 4.4 ya estaríamos cerca de saber más información si viene este personaje por lo pronto no dejéis de pensar que puedan venir la esperanza el último que me y por último chicos quiero comentarles por ahí yo ahora no tengo mi twitter a ver si lo recupero en estos días que el señor kovac ha preguntado a un colega supongo que debe ser su colega o conocido yo que sé de arroba y el sintet y ha preguntado si vendría una cachina gratis esto yo ya se lo había comentado el que probablemente no vendría no lo sabemos hasta que no salga definitivamente no salga el trailer perdón él el informativo de todo lo que vendrá en la 5.0 de genshin que sería el día 16 recuerden que por cierto tenemos un sorteo para los que estén suscritos de este mes para participar por una bendición lunar y obviamente hay que estar cuando yo vea en ese mismo día 16 en la noche cuando yo vea este tráiler voy a hacer el sorteo a los que estén en vivo así que los que estén en vivo voy a arreglar por lo menos una sin necesidad de estar suscrito al canal pero tienen que estar bien no van a dar una cachina gratis esto ya lo voy a venir puesto que usualmente nos avisan rápido cuando viene un tipo de personaje así ya ha pasado con bennett ya ha pasado con brinetta madame ay dios la de sumero se me olvida el nombre aquí es una ancianita pero que está en cuerpo de niña en fin nos pasó con ellos dos nos pasó también con linette vale que nos avisaron rápidamente de que venía una persona pues ahora ha salido el comentario de que puede que nos regalen un bn gratis como recompensa de la misión y mundo dado y usted dirá bueno y quien desgraciado es ven es bueno para los que no lo sepan y todavía no ha jugado a genshin y también este vídeo por primera vez o pueda que ya sepan cómo es el personaje pues esto es una alegría para muchos en este es un personaje que al principio del juego ni siquiera yo lo tenía al principio no me di cuenta ya fue como entrada la versión 1.5 1.6 ya casi llegando a la 2.0 pues que yo me di cuenta y mucha gente se dio cuenta que bennett era un personaje que intentaba muchísimo el daño de los compañeros encima de que podía ir compatible con dos personajes de piro lo cual incrementaba más el daño pues en ese sentido es un buen personaje día de hoy no hay personaje de cuatro estrellas que genere tanto interés como este personaje con lo cual si nos van a regalar una copia tú todavía no tienes por lo pronto la c2 que es la más importante de él no con la c1 perdón que es más importante de la c2 creo que también por recarga de energía no recuerdo exactamente pues vale la pena conseguirlo que no nos pasa nada en un bennett me parece mucho 100% mejor que eso así que nada chicos espero haya servido esta información nos vemos en la próxima cuídense y sigan teniendo sus esperanzas si quieren dejar un comentario de algo más siempre en la cajita de comentarios muchísimas gracias por el vídeo aquí terminó el vídeo que se aguanta el día de hoy y nos estamos viendo en la próxima cuídense un fuerte saludo un fuerte abrazo un beso y nos vemos en la próxima y saben que siempre pueden comentar lo que quieran en la parte de abajo con respeto nos vemos en la próxima